Música Desde el 22 de octubre, el Museo de Antioquia abrió sus puertos a la Sala Permanente Coltejer, un lugar en el que el visitante podrá viajar en el tiempo y apreciar diferentes obras de arte que hacen parte de la historia antioqueña. Música Coltejer es una empresa que se ha distinguido por ese apoyo a las artes y es muy simpático que hoy se está celebrando también un aniversario de la empresa. Fue una coincidencia, no se había pensado así, pero es simbólico que se esté abriendo al público, para, sobre todo, para incentivar la investigación sobre un momento tan importante en la historia del arte de esta región y de toda América Latina, como fueron estos eventos que ocurrieron en esos años, en el 68, 70 y 72. La Casa del Encuentro se reactualizó y muestra al público la exposición cronológica de las Bienales de Arte que se realizaron en la ciudad en 1968, 1970 y 1972. Esta exposición recoge obras que muestran lo que significaban las vanguardias en ese momento, la irrupción del arte abstracto geométrico. Un detalle muy interesante, el modo como la industria para promover nuevos materiales, por ejemplo, se estaba descubriendo de manera masiva el acrílico, el acero inoxidable, una cantidad de nuevos productos que la industria estaba produciendo y llamó a los artistas, sobre todo en Argentina hubo este programa. Y los artistas hicieron obras como las que vamos a ver acá. A ver, creo que Medellín se ha caracterizado dentro del concierto de los países latinoamericanos como un país, perdón, una ciudad que crea arte. Ahora Coltejer tiene toda una historia en el sentido del desarrollo industrial que tuvo esta ciudad y que fue muy significativo para Colombia. Si uno ve las grandes fábricas de Coltejer, lo que significó al desarrollo de la empresa y de la ciudad es significativo. Y si eso lo combinas con el interés por difundir el arte y la Bienal del 68, del 70 y del 72, que son movimientos muy íconos y años muy íconos en el desarrollo del arte, es significativo e importante, me pareció interesante. Bueno, realmente pienso que es un éxito, es una oferta diferente dentro del Museo de Antioquia, obras de calidad, una retrospectiva de tres Bienales Coltejer, y realmente yo soy muy satisfecho de ver que dentro del Museo de Antioquia hay una oferta diferente que es complementaria a las otras exposiciones que ofrece el Museo.